Mi nombre es Luis Alfonso Pérez Guerra y soy el rector del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, Infotep. Complacido que la gracia de Dios nos permita, aún en estos momentos de dificultad, celebrar éxitos. Tener 98.2% en el índice de desempeño institucional es un logro caro a nuestros afectos. Es un logro institucional que habla de lo que estamos haciendo, que habla de cómo lo estamos haciendo, que nos habla de una cultura institucional que estamos adoptando. Día a día vamos mejorando, pero en la parte académica, poder lograr en estos mismos momentos de dificultad, gracias a la estrategia de matrícula cero que estableció el Ministerio de Educación Nacional, aumentar nuestra cobertura es una proeza. Hoy, cuando muchas instituciones han experimentado deserción y bajos niveles de cobertura en los nuevos cupos, nosotros vamos avanzando. Gracias al Ministerio por ese aporte, gracias al Ministerio por ese apoyo. Y más feliz aún que sus estudiantes hayan podido conocer la sede nuestra. Más contento aún que hayamos podido implementar con todas las medidas de bioseguridad, la presencialidad, así sea, en alternancia. Hoy nuestros estudiantes están asistiendo a nuestra sede. Y muy seguro, más temprano que tarde, vamos a lograr la normalidad académica y la asistencia de nuestros estudiantes como cotidianamente lo hemos venido haciendo o como anteriormente lo hacíamos. Tenemos que acostumbrarnos a este proceso. Tenemos que acostumbrarnos a la pandemia. Pero también tenemos que acostumbrarnos a que hay que salir adelante por encima de las dificultades.